No, muchas gracias amigo Y el señor me acaba de decir que los adultos también se pueden montar Sorprendente Yo sé que no soy tan alto Pero yo no me siento que quepa dentro de ese carrito Y esto es Finlandia amigos, el día de hoy es domingo El comercio se ve chilecito, se ve bonito, el ambiente está bonito, el sol, el clima, todo está rico Este lugar es hermoso El que va ahí en el carrito es Nathan Él aparece desde el primer video en Fierda de los Miedos, él es el duro, él es el heredero de Fierda de los Miedos Está Nathan ya con 5 años Wow, no puedo creerlo, acabo de darme cuenta 5 años, llevamos ya con el canal Esto es Finlandia, miren aquí están los hoteles, los bares, restaurantes, bares, zona artesanal Los dulcecitos típicos de la zona, los willies, que esto sí está fantástico Miren esto es una colección, lástima que no haya más Pero esto es una colección De verdad, miren este morado, este me encanta, pero este morado es el más bárbaro que he visto en esta colección Aquí está este, este negro está genial Oh por Dios, esto lo vuelve uno loco Esto es hermoso Una colección total Miren estamos, que Colombia está que se celebra y que se salta en una sola pata Porque estamos en la Copa América y Colombia va súper bien Esperemos que todo siga así para que haya mucha felicidad Mucha buena vibración en este planeta, en esta tierra de Colombia hermosa Y... Ay, quería grabar Solamente y quería transmitirles así el panorama Pero... Ya que... Comercio Aquí está la policía presente Sí, los señores agentes que hacen su trabajo de cuidar aquí esos lugares Esto es muy bueno Que haya presencia Hay una bandera, no sé de qué es Ay, no me gusta quedarme con las ganas Monumento Inmigrante finlandino Wow, espectacular El salpicón El salpicón, vean El señor que hace salpicón De fruticas Las planticas El bello parque Este parque está lindo Miren el recorrido se demora más o menos unos 4 minutos La vueltica Los niños se dan los suyos, sin gusto Vamos a terminar de grabar aquí Vamos a ver El salpicón, vean El salpicón, vean Mi amigo, muchas gracias. Con mucho gusto. Nathan, déjelo así, gracias. Cuatro minutos el recorrido. Súper elegante, económico, chévere para los niños por tres mil pesos. Sí, yo se los recomiendo, no pueden dejar de hacerlo. Estas personas viven también de esto. Esto es su manera de reúste aquí en Finlandia. Así que pues hay que apoyar esto para los niños, que es lo más importante, porque todo es para adultos. Nathan, ¿sí te gustó? ¿Lo vuelves a hacer? ¿Lo volverías a hacer? Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!